Te doy la bienvenida a esta serie de vídeos sobre el libro 40 días de preparación para su venida. En el día de hoy conoceremos juntos qué es la familia de Dios. Empecemos con el versículo que se encuentra en Efesios 2,19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto quiere decir que cuando nos convertimos en creyentes de Jesucristo llegamos a ser miembros de la familia de Dios. En ocasiones, cuando pensamos en lo que es una iglesia, lo hacemos en un sentido congregacional. No tendemos a considerarla como una familia más pequeña. Pero si estudiamos bien en la Biblia, la iglesia primitiva estaba compuesta de pequeñas confraternidades o careñas y funcionaban como familia. El apóstol Pablo describe sus sentimientos hacia la familia de Dios en 1 de Tesalonicenses 2,8. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Esta clase de relaciones cariñosas no puede darse en el contexto congregacional más amplio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una familia permanece separada durante la semana y luego se reúnen una vez el fin de semana durante una o dos horas? Se saludan brevemente, se sientan juntos y escuchan a alguien que da una charla. Después, cada cual se va por su lado, hasta siete días después. Lamentablemente, esa familia se fragmentaría. ¿Qué pensarías de la unión de esa familia? Creo que te cuestionarías si realmente son una familia. La familia de Dios tiene que funcionar de la misma manera. Sin embargo, la familia de Dios tiene una ventaja significativa porque experimenta el fruto y los dones del Espíritu Santo que funcionan en su medio. Dios mismo es el que ministra a los miembros. Lo hace a través de cada uno mientras continúan recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. La íntima relación con Dios que brinda este bautismo diario permite que Cristo viva en cada creyente y ministre por medio de él. Pero esa dinámica familiar solo puede darse en el contexto de la confraternización grupal más pequeña. ¿Te gustaría formar parte de la familia de Dios? Y al mismo tiempo, ¿quieres prepararte para la segunda venida de Jesús? Te animo a que pongas en práctica estos consejos y no olvides pedir por el Espíritu Santo en tu vida. No hay otra manera de lograrlo. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.